Cariño, la mujer Si, mentiras, que si Un cariño verdadero En tu amor te seguí Y tu amor fue traicionero Y tu amor El contar que te ofrecí Ahora sí Hoy comprendo que te di Más de lo que decías Que verdadero Que alrededor de tu amor Que te ofrecí ¿Quienes que uno pueda decir No puedo decir No puedo decir No puedo decir No puedo decir Que por el cual En la que te animas Puedes, que si Que era Que era No supliste, compadre, el altar que te ofrecí Hoy confiendo que te di Más de lo que me diga Gracias, gracias